Por eso las noticias son la peor cosa. Hay el sistema más contaminado de todos que no debemos oír, noticias. Este no le debe dar dos segundos. En todo el mundo hay mentiras, pero en la noticia está la mentira peor en su cien. Porque si hay noticias que traen la mala, la buena no, o los hechos reales no. Y ahora resulta que publican una lista de los 4.500 millones que perdonó el gobierno aquí. Y una de las primeras está en la prensa, están las telefónicas, claro, el CNT, ¿cuál es la otra? Bueno, todas con deudas perdonadas. Y resulta que justo anoche le cortaron la señal a toda esa gente allá. No se pueden comunicar en Quito. Tienes que pagar tu deuda. Te la perdonan, pero te la cobran. Pero no es que el gobierno, esa fue la condición, pues, para que estén súbditos a los caprichos. Así, te debes a ellos. Es un propietario.